Un premio que nos pasó desapercibido el año pasado cobró bastante notoriedad en la discusión de esta semana. Primero por nuestra mexicanidad y posteriormente por la agenda gringa contra el acoso sexual y las discusiones que de ahí se desprenden. Vámonos con eso en esta primera semana de nuestro segundo año, la semana 53. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. ¿Qué hubo, Le Banda? Semana 53, la primera de este segundo año del tren y se me han hecho eternos los días en que reanudamos micrófonos. Aunque apenas hace exactamente una semana que estuvimos grabando la semana 52. A mí se me figura que hace como 20 años que no veía al Felipe. Y como ya nos ignora ahí en el chat que porque dice que ya está harto de la narrativa electoral y que hoy está muy contento porque vamos a hablar de otra cosa que no sea la grilla. Este, pues no lo había podido ver, ni escuchar, ni leer, ni nada. El electoral y específicamente de, pues del chorro de ustedes dos que no salen de lo mismo, güey. Ya sé. Leer un mensaje de ustedes ahorita es como leer uno de... Hace tres meses. De 1993. Bueno, de cuando nos conocemos el Juan y yo. Es que para la gente que no sepa, que creo que no ha de ser casi nadie porque todos son fieles escuchas del tren. Tenemos un chat de los participantes de este bonito movimiento podcast. Ciudadano. Ciudadano, ¿verdad? Oh, que la chingada. De este bonito movimiento podcastero. Chat por los que han pasado diferentes voces que ha visto usted aquí presenciar. Pero que los miembros originales son los que siguen a día de hoy. El señor Felipe Galán, el señor David Ramos, su no servidor. Yo no estoy aquí para servirle a nadie. Yo estoy aquí para ser feliz. Ni al partido, David. Ni al partido. Yo me sirvo de él, no él de mí. Ni al candidato. Yo me sirvo de él, no él de mí. A mí el Mencho me pela la verga. A la verga. Ah, no, ¿verdad? A la verga. Señor Mencho, voy a salir como el Chanito, güey. Si viste el Chanito que le dijo a mí el Mencho me pela la verga y a la media hora ya sobrio, güey. Que dijo, oh, señor Mencho, disculpen, me fui de boca, andaba muy pedo. No, no. O sea, vi ahí un tuitazo de encabezado, pues, pero ya no vi el video, güey. No, bueno, pues el Chanito se disculpó. Quería agarrar notoriedad, güey. Pues es que el Chanito era el rival del pirata, güey. Del pirata, sí, me dijo. Pero bueno, el caso es que en ese chat estamos Felipe, estoy yo. Y está Juan, que nos ayuda ahí con cosas técnicas a veces. Otras veces nos ignora. Pero todo el día estamos peleando que si el PRI, que si, que si el PRI, que si el PRI, no. Que si somos malos malos. Sí, que bueno, pues, después de, yo creo que así le va a pasar con varias partes de nuestra audiencia. Si él después de 52 semanas no ha entendido que somos malos malos, pues yo creo que varios de ustedes han de estar en una situación similar. Fíjate que yo, este, el, no, no a partir de Año Nuevo, güey, sino que sí he hecho un esfuerzo por alejarme de las redes sociales porque me, cuando quité Facebook del teléfono me di cuenta de que, de que mi vida había mejorado, güey. ¿En qué sentido? Pues no sé, güey, pues, no me distraigo. ¿Anímico, productividad? Productividad, sobre todo, ¿no? Y anímico, güey, porque, pues, de repente darte cuenta de la pinche pendejez de mucha raza, pues sí. Yo no sé si ahí exista eso de las personas tóxicas. Yo creo que hay personas que te resultan tóxicas, que a otra gente le resultan muy vitaminosas. Sí hay, este, de repente, este, expresiones en las redes que, bueno, a mí en particular, güey, no sé, me dejaban pensando por, por más tiempo del debido, ¿no? Cosas, cosas malas y… Coraje y ganas de matar. Ajá, pues algo así, sí. Y, este, entonces, bueno, pues, eh, afortunadamente, a partir de, digo, más o menos, digamos, Twitter lo dejé, de usar… ¿Y a Twitter también lo dejaste? Hace como, hace como dos semanas, ¿no? No, no sé, pero no me he dado cuenta que ya no me etiquetabas para mentarme la madre. Este… Era una de tus actividades favoritas en el Twitter. Una de tus actividades favoritas, este… Oye, entonces, ¿ahora cómo pretendes saber de las discusiones de este bonito podcast? Tú me vas a decir qué pedo, güey. Yo aquí ya nada más voy a ser comparsa. Híjole, no, pues ya estamos a punto de que Felipe ya se muera. Ya el día que deja de crecer, las redes sociales nos dan ese crecimiento. Pero fíjate en… Va a empezar a morir. ¿Qué te diré, güey? ¿Cuánto va del año que íbamos? ¿Dos semanas del año? Llevamos diez días del año. No, once días. En unas tres, cuatro semanas ya me choteé un libro y medio, güey. Bueno, eso es importante. Yo también lo he considerado, güey, que el… Cuando dice… Que te dicen… Imagínate todo el tiempo que hubieras… Este, todos los libros que hubieras avanzado, O las películas, documentales, lo que sea, Si no hubieras estado en Facebook. Y yo les digo, pues sí, pero me hubiera perdido de un chingo de poemas muy buenos. Y, pues, para mí es importante también el humor del día a día, güey. Yo fíjate que antes sí me amargaba con ciertas interacciones en Facebook. Off topic, porque no es el tema del que veníamos a hablar de hoy. Pero bueno, ya se lo está chutando usted también. Pero creo que las redes se han ido moderando. Soy yo que le pongo un follow a cierta gente y ya me nutro y chismeo más y me la paso más suave en las redes. Hace mucho que no recuerdo un corajillo. Más que cuando siento que alguna persona emite un juicio injusto para mí y que me deja pensando si más gente emite ese juicio de mí. Y yo digo, a la verga, tendré que cambiar mi persona o nomás soy un genio incomprendido o qué verga. Pero bueno, este, fuera de esa narrativa que Felipe, él manda la señal. Miren, ojalá hubiera, hiciéramos Facebook Lives de estos pedos. Porque cuando él ya quiere cambiar de tema, agarra el celular y se pone a mandar pornografía. Se pone a acosar mujeres. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y este, y ya para mí es señal de que debemos de retomar. ¿Tú lo llamarías acoso o un torpe coqueteo? Ahorita vamos a ver la diferencia. Ahorita vamos a hablar de las diferencias. Deberíamos de hacer una infografía, ¿no? De un pictoline de lo que es acoso y torpe coqueteo. Así es, pero ¿cuál es el primer tema que surgió? Yo creo que ya para entrar el tema. Lo primero que surgió a partir de esto, bueno, pues es el discutir los lobos de oro, güey. Ya este es nuestro segundo año transmitiendo. Tú y yo recordamos, ahorita hacíamos un pequeño pasaje de que el año pasado de esta ceremonia nos pasó inadvertida. De hecho, a mí me ha pasado inadvertida casi toda la vida. Las 700. Eso fue la 75ª edición de... La 74ª edición extraña. La 75ª edición, güey. Surgió en 1944 esta celebración, güey, de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. O sea, gente no gringa que vive en Hollywood. Ajá. Gente no gringa que vive en Hollywood decidió empezar a dar este premio. Cuando yo era chavo, güey, bueno, cuando yo era chavo había unos lugares que se llamaban videoclubs. Ahí rentaban, era como un pinche Netflix en 3D, en 4D. Yo recuerdo haber ido mucho a uno de por mi casa, güey. Entonces yo trabajaba en una cadena que se llamaba Blockbuster. Ah, bueno, tú eras de las buenas, güey. O había otra que se llamaba... Videocentro. Videocentro, que era la mexicana, ¿no? No, yo iba a una de por mi cantón acá que hasta sección porno tenía, güey. Era que tenían un cuartito ahí con una cortina, ¿verdad? Sí, es especial, güey. O llegaba a la raza y le daban, oiga, este... Présteme el catálogo. Le has dado un librito, güey. También ahí en Blockbuster tenían pornografía. No, pues soft porno, güey. Sí, de esas, de Playboy. Este... Pero en Blockbuster había una sección que se llamaba Cine Extranjero, güey. Entonces yo decía, pero pues es que quito el puto Cine Extranjero. De hecho había una sección de cine mexicano, güey. Ándale. O sea... Esa sería una categoría más justa. Era, había una... Pero por Cine Extranjero más bien se referían a cine de nicho francés. Europeo o de arte. O Bollywood, ¿no? O de arte, ¿no? ¿Bollywood ya existía? ¿Ya se había desarrollado? No, yo nunca había sabido desde Bollywood hasta que estaba en la universidad, ¿no? O sea, quiere decir que en Blockbuster no tenían nada de eso, güey. Ya puedo decirle a gusto Blockbuster una... Porque igual aquí decimos marcas y no vale madre. Y segunda porque ya no existe, ¿no? Ajá. Pero bueno, este... Le decíamos Cine Extranjero, güey. Cuando pues todo era extranjero, ¿verdad, güey? Para nosotros. Pero bueno. Depende de tus sensaciones, güey. Hay mucha gente juarense que se siente... Sí, pero yo... Bueno, a mí me tocó abrir... Estadounidense. Fíjate que el Blockbuster primero era en Chihuahua, güey. Ya tenía muchos años allá y aquí no había, güey. ¿Neta? Y a mí me tocó abrir la tienda así. Aquí Videocentro dominaba el mercado. No sé, güey. Yo me acuerdo... Yo cuando llegué a Juárez llegué con Blockbuster trabajando, güey. Yo me acuerdo de niño haber este... Haber estado muy presente en Videocentro, que era un lugar para mí muy agradable porque también vendían juguetes y ahí este... Ah, no, sí, vendían chingadera y medio, hasta dildos, creo. Y este... Y un videoclub de mi casa donde también rentaban videojuegos y también... Ah, también había... Pero videojuegos del Super Nintendo, güey, que era el que yo jugaba. Sí, sí, había videojuegos. Oye, pues tú estás muy ligado al cine también, ¿no? Porque después estuviste en Cinépolis, recuerdo. Cineasta, sí, he tenido mi... Un vato cinéfilo. Mi carrera en el séptimo arte. En la industria de la cinematografía. Sí, órale. Órale. Tú, órale. Oye, pues, órale en esta ceremonia que pasé inadvertida generalmente, que este año se hizo reconocida para nosotros, juarenses mexicanos, maquinistas y pasajeros de este tren del MAME, llamado Internet y llamado Vida Moderna, este, se hizo notorio para nosotros por, número uno, la mexicanidad que siempre nos despierta a partir de que un mexicano que nos despierta en cierto sentido y luego ya cuando se acumulan muchos triunfos, después se convierte en coraje y molestia, güey. Pero aquí se acumuló nuestra mexicanidad con la victoria en su categoría como mejor director por el... por la película de la forma del agua de el señor Guillermo del Toro. Y también obtuvo mucha notoriedad más en... más eso desde un inicio en Estados Unidos ya nos llegó cuando empezaron a llegar los videos traducidos aquí a México y el tren del MAME retardado que siempre tenemos en ese tipo de asuntos hasta que no lo publica el país o que no lo dijera en dos, tres medios nacionales a partir de las opiniones de los medios extranjeros de, pues, todo el tren del acoso que algunos lo ven como una cruzada muy justa y muy necesaria y que incluso se había tardado y otros misóginos conservadores o, en el caso como yo, anti-exageraciones o anti-poses de la corrección política, el tren del acoso sexual. La cruzada que yo creo que puede caer en lugares muy exagerados, pero ahorita platicamos de eso. Si no, 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 no te salgas del... Del script. Del script, por favor, otra vez, David. Hemos batallado mucho para desarrollar esto. Guillermo del Toro, este, fue nominado por esta película La forma del agua que vi el trailer, vi un minuto de su trailer, muy similar a sus obras, este, Guillermo del Toro creo que se ha destacado no solo por las actuaciones o tal vez ni siquiera por las actuaciones o el nivel de desarrollo de las historias que él presenta, sino por su nivel estético, por su particular gusto estético que él nos ha presentado en sus notables películas como El laberinto del fauno, Hellboy y la más reciente que a muchos les sonará como a película palomera, pero que a mí sí me gustó bastante, que fue la de Pacific Rim, Los titanes del Pacífico. ¿Sí te acuerdas de esta película? Ah, no sabía que era de él. Era desde él también. Pues está chingona, güey. A mí me gustó bastante. O sea, para uno que no tiene así pretensiones cinéfilas. Uno que no tiene pretensiones intelectuales. Ir a ver ahí explosiones en la larga, está chingona, güey. No, pero tiene una, a mí me gustó la narrativa esta de que, pues así, de esas del, como distópicas donde. No, es que una, ese poquillo se hizo poquillo mame porque Pedro Sola, ¿sabes quién es Pedro Sola? El que era el economista y después este. El que era economista y después este. El que era economista y la secretaría. De Hacienda y posteriormente cobró notoriedad como, como conductor de la chismografía mexicana. De los programas de gossip. La prensa rosa. ¿Qué le dicen? Este, tuiteó ahí que venía de ver, que está comiendo pozole y que venía a ver una película de Jackie Chan, güey. No sé cuál es cuál y que, pues, que eran las películas que le gustaban y se hizo ahí la mamá, ya sabes, güey. Pero yo digo, bueno. Y si a él se le hacen ver en las películas, qué vergas, güey. O sea, ¿por quién va a decir que no, güey? Pues es que estamos en una oleada que yo creo que no va a parar, güey. No te creas, sí debe tener un punto de final donde queremos imponerle al resto nuestros gustos, güey. Y una élite intelectual que no necesariamente es la que sale en la comentocracia, pues nos impone que debe y que no, güey. Que sí está chido y que no. Pero pues yo creo que así ha sido toda la vida, ¿no, güey? Sí, sí, seguramente. O sea, así ha sido toda la vida desde los críticos, güey. O lo que comentábamos la otra vez en el, en el, de los libros, ¿no, güey? Es que tú pusiste una infografía, tú fuiste el que puso una infografía. Yo mandé un, este, una burla de Algarabía, güey, que. Sobre los. Lo que era un libro malo. Un libro malo. Y venía como característica, pues, que tenía una, la foto del escritor en la portada. Que el escritor tiene iniciales, sus iniciales, como JJ Benítez. Como GK Rowling. J.K. Rowling. Que trae la foto del. J.R. Tolkien. Que trae la foto del autor. Sí, es el del señor de los anillos. Que trae la foto del autor. Que trae la foto del autor. Que trae un sellito así, güey. Que trae información comercial innecesaria, como que cuántas copias ha vendido. O que otros. O que otros libros ha escrito. Que otros libros ha escrito. A mí la mera verdad sí se me hace naco ese pedo, güey. Que trae un número en el lomo, güey. Sí, sí. Lo del número en el lomo no lo entendí, pero. Porque son partes. Como que es parte de una serie. Como que es parte de una serie, sí. Pero, o sea, todo lo demás, a mí sí siempre. O sea, yo la mera neta, sí tengo ese prejuicio, digamos, güey. De que si veo eso en un libro, digo, ah, güey, no mames. Pues este pinche libro es como comprar una TV Notas, güey. Pero por lo menos las fotos de las morras. Hay gente que le resulta útil, güey. Que las morras de las fotos de las TV Notas, pues, están más mejor, güey. Ajá. Este. Bueno, gracias.